Es tiempo de avanzar. Si pudieras retroceder el tiempo, ¿qué harías diferente? Todos reconocemos que estaríamos mejor si hubiésemos tomado otras decisiones en el pasado. Pero lo que vale la pena considerar es cómo mejorar el futuro. Por favor acepta que nadie puede superar su historia sin reconstruir ciertas relaciones que han golpeado, manipulando, humillando o engañando. Para lograr esto es necesario pedir perdón, sin que al hacerlo cause mayor daño en el corazón de la gente ante quienes debemos rectificar errores. Al reconocer nuestras fallas tendremos paz, libertad, prosperidad y gozo. Es cierto que nunca vamos a avanzar sin separarnos de lo que nos afecta, pero tampoco lo haremos sin emendar dónde nos hemos equivocado. Recuerda que siempre puedes mejorar tu mundo interno y externo. Por lo tanto, no sigas atrapado por lo que se rompe con tan solo pedir perdón. Y si haces esto, hoy puede ser un nuevo día de victoria a pesar de tu historia.